¿Tiene el cerebro el colon? En el intestino, efectivamente, tiene el cerebro. Tuvo arte el cabrón, como decimos, para meterse conmigo. Me voy a quitar la mascarilla aquí porque tengo mucha distancia allí donde están las cámaras para presentar a alguien que me emociona presentarlo porque, de verdad, lo voy a decir de una manera que no sé si le gusta. ¿Qué productos da mi tierra? Maravillosos. Y si son humanos, más maravillosos todavía. Y si son artistas, más maravillosos todavía. Eso es lo que pasa y me emociona teniéndolo aquí con Pablo López. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? ¿Cómo era? Esto dice que ahora ya no vale. La semana pasada era así, pero ahora yo no sé. Pero nosotros decimos, hola. Hola, ¿qué tal? Me pongo la mascarilla. Bueno, Pablo, ¿cómo lo llevas? La pregunta es tonta. Cuando digo cómo lo llevas, me refiero a lo que estamos viviendo, que nunca pensamos vivir, ¿no? Sí, realmente yo creo que uno nunca está preparado para algo que trasciende tanto, que cambia la forma de vida, la forma de sentir incluso, los hábitos. Yo creo que siempre que se imagina uno algo así, como las películas y esas cosas, se hace más espectacular y menos doloroso. Y realmente ha sido muy poco espectacular. Yo he visto cosas que tú dices del confinamiento, ¿no? Pues un artista, un autor como tú, un compositor, además de un cantante, le sirve para... ¿Ha sido bueno? O sea, te ha sacado en esos momentos lo mejor de ti mismo, aunque yo creo que tú das todo, porque, bueno, tú, por ejemplo, ahora que estás nada menos que colapsado, no, pero volando con las mariposas. Así me llaman, me llaman en mi entorno ya colapsado. Sí, sí. No, realmente te tengo que decir que me vino bien para una cuestión de poder ser, de poder andar descalzo, como quien dice, ¿no? De poder sacar las cajas de una mudanza por una vez, de poder... Viéndolo desde el sitio pragmático, optimista, ¿no? Evidentemente todos estábamos bastante... Para que nos vamos a cañar, jodidos. Pero sí, es verdad que te tengo que decir y reconocer que fui de estos especímenes raros que no tuve una capacidad creativa superior por esto. Toqué muchísimo, practiqué, a mí me gusta mucho tocar el piano, evidentemente, y estoy todo el día trasteando con la música, pero no tuve esa capacidad de... Yo necesito a la calle para poder escribir algo. Yo necesito ver a la gente pasar, yo necesito pinchar un charco... En definitiva, estás diciendo que necesitas la libertad. Sin duda alguna, y no hay nada más inspirador que la vida normal. A mí no me inspira... Como te decía, esta situación no es nada espectacular, no es nada atractiva. Si fuera una cosa que es triste, es dolorosa, pero no es bonita, no tiene ningún... O sea, de todas las tragedias, a veces incluso, que me perdonen, se puede sacar a cierta belleza, pero es que no la tiene, no es bello. Yo, ¿sabes qué me pasa? Que cuando me despierto y pongo la televisión, cada día es como un día nuevo, en el que yo me doy de frente con lo que nos ha pasado, ¿no? Y lo que nos ha pasado a las personas que, bueno, cuando ya eres más mayor, es tremendo, ¿no? Porque tú quieres preservarte, pero tenemos que preservarnos todos. Sinhorabuena. Por mucho que yo me preserve, no salga, que prácticamente salgo poquísimo, a sitios muy seguros, muy seguros, pero luego tú te das cuenta que no depende de ti, porque el azar mueve el mundo, el azar es el que nos ha traído esto y es el que puede hacer en un momento determinado que tú estés en el sitio inoportuno, en el momento más inoportuno. Sin duda, es curioso que a pesar de que todos trabajemos muchísimo, tanto no solo en lo profesional, sino en nuestro amor y todo, siempre tiene ese punto y en la vida, ¿no? Que es lo bello de eso, eso sí es bello, ¿no? Sin embargo, en lo que tú decías, ¿no? Cada día nos hemos acostumbrado a ciertas cosas, que uno no entiende cómo se puede acostumbrar a eso, a ciertos mecanismos, a ciertos números, sobre todo. Sí, sí, sí. La persona se ha vuelto números. Sí, los números, nos despertamos con los números todos los días. Eso es tremendo, yo que tengo los periódicos siempre en casa, que soy desde pequeñito, me ha pasado eso, me gusta mucho leer la prensa. Estás viendo como si fuera la parte deportiva, pero de algo que es macabro, que realmente es... Y te acostumbras, ¿no? Es tremendo. Y mira que hoy quizás estoy siendo un poquito más oscuro respecto al tema, porque siempre he intentado verlo con pragmatismo, pero he de reconocer que estoy un poquito cansado también de no ver un poquito la manera de salir limpiamente de todo esto. Oye, Pablo, ya vamos a irnos atrás en el tiempo, ¿no? Desde aquella Operación Triunfo, en que triunfaste. Porque triunfaste. Eso ha pasado con muchos grandes artistas, que al principio ha habido alguien que le ha dicho, tú dedícate a otra cosa. A ti alguien te dijo una cosa, yo no lo voy a decir. No pasa nada. Pero alguien te dijo, tú esto no vas a llegar a nada. No era como profeta. Sí, bueno, era... ¿Lo decimos? Es decir, sí, claro, claro, Risto. ¿Era Risto? Sí, sí, por supuesto, sí. Todavía me sorprende que hace ya casi 13 años de esto, y me sorprende que... Porque fue... La verdad es que tuvo arte el cabrón, como decimos, para meterse conmigo. Pero tú sabes que eso... Yo que he entrevistado a muchos grandes artistas, le ha pasado a muchos. Esas predicciones de decir, usted dedíquese a otra cosa y tal. Pero, y de verdad, y no es ser polite, a mí me... Al final, con el paso de los años, uno se da cuenta de que saca lo positivo de todo eso, ¿no? Pues sí. Aprende también, son momentos duros, por supuesto, pero ya es como, vale, pues este fallo no lo voy a volver a cometer, porque puede que lo esté haciendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la... Digamos que la letra, como dice, la letra con sangre, ¿cómo dice en ese refrán? La letra con sangre entra, algo así, ¿dice? La letra con sangre entra. Sí, 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 pues así fue de alguna manera y mira, no guardo mal recuerdo. Yo soy muy de filtrar igual lo recuerdo. Y hace, yo no sé, porque lo vi por las redes y a lo mejor el tiempo que pone ahí no es exactamente el que hace, que os reunisteis dos malagueños ilustres, Pablo Alborán y tú, ¿no? Y de hecho, él te presentó en el escenario, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pablo y yo, por suerte, por suerte nos reunimos muchísimo. Esa fue la primera vez que lo hicimos delante de gente a la que, entre comillas, no conocemos, ¿no? Aunque el público acabe siendo prácticamente tu familia, ¿no? Somos dos niños, yo siempre lo pienso, si estuviéramos en un cole, si de músicos o de artistas que suben al escenario, estaríamos todo el día juntos y seríamos los más ruidosos, ¿no? Nos encanta hacer música y parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. O sea, imagínate que somos dos personas porque nuestra vida, nuestro día a día está alimentado y sobrealimentado incluso de ese lenguaje, pero llegamos a casa y nada más que hacemos tocar, somos un coñazo cuando está Antonio, cuando está Alejandro, esta gente siempre está a querer parar ya con el piano porque estamos juntos siempre y siempre estamos haciendo música, ¿no? Es nuestra manera de comunicarnos desde el día que nos conocimos y, bueno, cuando no nos vemos nos echamos muchísimo de menos y siempre lo llamamos nuestro rato un poquito de sorcizarnos de todo. Yo me acuerdo que Pablo empezó a ser muy conocido en las redes y creo que en televisión, si no me equivoco, el primer sitio donde estuvo fue ¿En qué tiempo tan feliz? Sí, sí, yo creo que también lo he escuchado eso alguna vez, sí. Entonces, pues, yo me acuerdo que ese día le dije lo contrario de esto que estábamos hablando antes porque a mí no sé, me gusta hacer predicciones malas, si las puedo hacer buenas, aunque no salgan, pero yo sí o no hago nada, ¿no? Pero yo en ese momento dije ¿Tú sabes quién es Alejandro San, no? O algo así, como diciéndome una pregunta tonta, ¿no? Digo, pues, Alejandro Zambás hace tú. Y mira, yo cuando vi después lo que se convertía en lo que se convertía y en lo que se convertía, digo, hay que ver lo que dije yo, con perdón de Alejandro, porque Alejandro será Alejandro siempre. Claro, por supuesto, lo bonito de esto es que Alejandro es Alejandro y que Pablo es Pablo también y que, bueno, que tengamos esa manera de abanderar, o sea, esas personas que abanderan tanto nuestra música y nuestra forma de hacer música con absoluto sentido de querer contar algo, ¿no? Eso es precioso. Oye, te veo en la voz. ¿Sí? Sí, sí. Y claro, ahí es difícil porque está Alejandro. Es muy difícil. Es muy difícil. Me lo digo aquí, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil porque está Alejandro Zambás y claro, si se levanta Alejandro, pero está el bloqueo. Pero no llegáis a tiempo nunca. No, no, no. Mira, es que él, Alejandro tiene una cosa y que tú lo habrás sentido, supongo, también muchas veces. Él tiene un magnetismo especial. O sea, estamos en el plató y ya no solo los que se suben al escenario. Hay gente, esto nunca lo he visto yo en la voz, hay gente que no coge nadie, que no nos damos la vuelta a ninguno, pero que se van con una satisfacción de haber podido darle un abrazo a Alejandro Sáenz y canto adelante, que ha sido como siempre un consuelo hermoso. Yo no había visto nunca eso, ni pensaba que lo iba a ver. Y es verdad que mi madre me llamó el otro día y dice, niño, tú estás un poquito más callado de la cuenta o si yo, claro, tenerlo al lado, sí, es verdad que para todos es una referencia. Alejandro, que vino también a aquel tiempo tan feliz, y allí estrenó una cosa internacional que hizo, no me acuerdo cómo se llamaba, internacional, luego nos dio, porque durante un tiempo yo hacía pequeños conciertos y eso. Sí, lo sé, lo sé. Y por otra parte, nuestra amiga Vanessa Martín también estuvo allí. Es que hemos estado muchísimo allí, ha sido muy importante también para nosotros y realmente que nos dejaras tú hacer música. es de los primeros sitios de la vida. Si yo te digo la verdad, es que en nuestra profesión, la profesión que es de cara al público, aunque tú seas un artista y yo sea solo una periodista, pero tiene mucho que ver en las personas con las que tú trabajas, si entienden lo que tú haces. No el público. El público resulta que sí que lo entiende. Es muy importante eso. Luego, a lo mejor, con quien tú trabajas no lo entiende, ¿no? Y llega un momento en que pasa por tu vida alguien que a lo mejor tú sabes que en un momento dado, cuando llega al final, porque nada es eterno, yo eso lo comprendo perfectísimamente y fui muy feliz porque fui ocho años haciendo y apoyando la música que he apoyado toda la vida. Pues creo que alguien dijo, por fin, no nadie directivo, nadie, pero dijo, por fin me he quitado encima la música. Es muy fuerte eso. Yo eso lo voy a recordar siempre porque es muy fuerte. Porque es que yo ahora muchas veces digo, a ver, ¿dónde se le da posibilidades para los que empiezan una temporada o con una canción o con eso? Pues no lo tenéis fácil en la televisión. Antes sí. Tú que has hablado de entender, yo tengo la suerte de eso, que sea inteligible todo, que la gente con la que trabajo, que son mis amigos, que son mi vida realmente, siempre han sabido exactamente que soy un niño que le gusta hacer música, que le gusta expresarse y necesita un espacio alegre y sereno para poder hacerlo. Y después están, pues lo que lo hace exponencial, que soy gente como vosotros y en concreto, pues aquellos ocho años donde cada vez que nosotros teníamos una oportunidad de poder expresarnos a través de una canción, teníamos un hueco allí un domingo, un sábado y estábamos tocando y había un técnico de sonido y yo tenía un piano y me expresaba. Se puede hacer de todo en la televisión, pero sí, hay que apoyar el teatro, que ahora es un momento que hay que apoyar el teatro y hay que apoyar la música también. Sin duda. Yo te doy las gracias por estar aquí sentado frente a mí, estoy encantada. Leía, decía, cuando sacaste el último disco, El Colasón, que sigues colapsado todavía y estarás todavía bastante tiempo colapsado, ¿no? Eso espero. Alguien te decía, hacía un comentario que decía, brutal, te decía, de lo que le gustaba, dice, brutal, maravilloso, no sé cuánto. Brutal es una buena expresión, me gusta mucho. Está bien eso. ¿Me puede hacer un trocillo de algo? ¿Que de cantártelo? Sí. Ay, me da vergüenza. ¿Y tú tienes una guitarra o algo? No. ¿No tienes una guitarra o algo? Mira, te voy a decir una cosa, tenía un piano ahí y me estoy acordando desde el día que sé que vas a venir porque vendí el piano. Pero por favor, ¿por qué se pone un piano? Esta casa está hecha para un piano, por favor. Pero por favor, que me ha dado una rabia que estaba pensando, digo, ¿por qué vendría? Ahora, era un piano fuerte, era una cosa, era porque era una antigüedad. Qué hermoso quería fiarlo fuerte. Es como llamaba, cuando se va a José Carlos le llaman José. Sí, sí. Pero bueno, yo estudié los cinco años de Solfeo y también en piano hasta el segundo año. Pero lo único que sabía era tocar y tú hubiera sido maravilloso porque tú hacías esto y yo era do, 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 la próxima. Sí, sí, de verdad. Vale. Bueno, querido, muchísimas gracias. Que sigas porque nosotros te necesitamos. Muchísimas gracias. Eden, gracias, de verdad. Muchas gracias. Meli, ahora que está todo el mundo irritado por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, me he acordado de una cosa que dice mucho, ¿tendrá usted colon irritable? ¿Por qué se irrita tanto el colon? Voy a hablar en varios programas sobre que el cerebro ya no está solamente en la mente, sino que ahora se ha descubierto en los últimos estudios que está también en el intestino, efectivamente, tiene cerebro. De hecho, la mitad de las emociones ocurren por ese motivo. Entonces, el colon irritable es lo que se ha diagnosticado toda la vida, pues un paciente que tiene ciertos periodos de colitis, ciertos periodos de estreñimiento, gases... Bueno, pues ahora el estudio es que es la flora intestinal o microbiota, o sea, ese jardín que tenemos en el intestino es el que, si lo alimentamos mal, es como si tenemos una pecera. Tú imagínate una pecera llena de peces, y entonces te dicen los peces tienen que comer esto, y tú coges a tu perrita y le das trocitos de pan, al cabo del tiempo se te van muriendo los peces. Entonces, si tú a tu intestino lo alimentas inadecuadamente, va a crecer bacterias inadecuadas, que son las bacterias patógenas. Entonces, ese tipo de bacterias son las que hacen ese colon irritable. Hasta hace muy poco se trataba con medicamentos, ahora casi todo el intestino se hace por medio de trasplantes, de trasplantes de la flora intestinal. O sea, ratones obesos, hay un médico en México que trasplanta la flora intestinal de los delgados a los obesos, y al cabo de los meses... En personas... En personas. En ratones. Se ha hecho en ratones, primero. De un ratón delgadito se le pasaba la flora intestinal a uno gordito, y el gordito perdía peso. Pues eso se ha hecho en salud, en obesidad, en cantidad... Fíjate, hasta el Alzheimer y el Parkinson y los niños autistas se ha visto que su flora intestinal está alterada, porque la serotonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes que tenemos para las emociones, para estar contento, para estar feliz, para estar triste, para estar deprimido... Por eso también en la depresión se trabaja ahora la flora. Entonces, tú me preguntas el colon, ¿cómo podemos tratarlo? Pues se trata de una forma, de varias, por lo pronto, alimentándote sin ciertos alimentos que te puedan dañar, porque ya hay un estudio que te pueden hacer para saber qué es lo que te daña. Y luego con los probióticos. El probiótico es el alimento de esa flora intestinal. Pero, ojo, no vale cualquier probiótico. Tienen que ser probióticos de alta calidad, pero me vas a decir, ¿y yo cómo sé qué probióticos de alta calidad? Probióticos que contengan a su vez prebióticos, que el prebiótico es el alimento del probiótico. Probióticos con prebióticos. Con prebióticos, ¿eh? Y que sean de muchas cepas, de más de 5.000 cepas, para que tú tengas mucha cantidad y la flora esté muy... Y luego los trasplantes. O sea, que si vas al médico y te pasa eso, te dirá, tiene usted que tomar probióticos y prebióticos. En el mismo probiótico viene el prebiótico. Viene el prebiótico. Si es bueno, de alta calidad. Bueno, yo siempre, todos los días son de aprender contigo. Y luego, trasplante de flora intestinal, que en el fondo es un trasplante de heces. Muchas gracias, Meli. Hasta el próximo día. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.